La concha de tu madre La concha de tu madre ¡Está hablando de sin corujas, pelotudo! Para que le encierro, Juan, te está haciendo mal Para, Juan, te está haciendo mal el encierro Podés tener los hombres que se te dé la gana ¡Auxilio! ¡Socorro! Así que ahora arreglate las olas Si a alguien se le ocurre una idea, dígamela Pero no nos podemos quedar así de brazos cruzados Y ya está listo